No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté creo que nunca me fui Siempre he bendecido, aunque hable mal de lo mío Y el periodista está mandando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo Aparo con estilo muy caro Que se comió el panorama con un sol Lo bocado siempre lo han dedicado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blanquito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Mucho bla, 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 pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos planos Ey No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me mencionen Tío, me prometí no bajar escalones Pero decidí bajarlo y explícame a estos torpes Que tú se quitó de nenitos, envidiosos y plésimos Quieren o no quieran a mí deben darme crédito Vean donde vean siempre basta del polémico Paulito sin igual que roba el panorama Sénico, ey, uh Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso es que fui el primero que hace pica, toma flu Pero nunca puse un pero porque represento a vos Y a tus bandas de gusteros que dicen que raperos Yo lo soy, pero bueno, eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error No maldito quejo, soy de mierda que molesta Como un bocón que no acepta que hay ejemplo Y el ejemplo voy a ser yo Sí, el ejemplo voy a ser yo El ejemplo voy a ser yo, sí Ey, el ejemplo El ejemplo, ey El ejemplo voy a ser yo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Matías Medina Sonando en tus oídos Y yo Once me wars Otra vez me enfrenté Este se es un lector . Gracias por ver el video.